Hola, como veis hoy salgo en pantalla, si habéis visto el último vídeo que subí en 2018, en el que os comentaba que para este año me gustaría hacer más vídeos tipo estudio vlogs y montajes más elaborados. Bueno, también como habéis podido ver sí que he hecho alguno ya, pero es verdad que me cuesta el doble de prepararlos, por lo que voy a intentar intercalar vídeos de ese estilo y vídeos en los que salga yo hablando a cámara como los de toda la vida. Bueno, hoy os traigo mi top de series de 2018, es un top 10 de series, he visto muchas más este año, es verdad que he visto muchas series un poco para evadirme que lógicamente no están en el top y también series que a lo mejor ya llevo unas cuantas temporadas vistas o no se han terminado todavía, entonces no he querido incluirlas o incluso que ya os hablé en el top de series del año pasado. Por primera vez yo creo en la historia del canal, he hecho mi top 10 de menos a más. ¿Qué os parece? Ha sido muy complicado, no sé si es la mejor elección de puestos, pero bueno, pues yo os lo voy a decir. En el número 10 de mi top de series está La Casa de Papel, es una serie española que podéis ver en Netflix que ha tenido muchísimo éxito a partir de que la han subido a la plataforma porque es una serie que ya en la televisión española se emitió, pero ha sido a partir de que la han subido a las plataformas de Netflix de un montón de países que ha dado un boom, de hecho era supuestamente una serie cerrada en dos temporadas y ahora están rodando la tercera. Me parece una serie brutalísima, puede tener sus fallos, sus cosicas, pero no sé, es de estas que te ves del tirón y te la devoras con el ansia. En el número 9 está Mortar in the Jungle, es una serie que he disfrutado muchísimo, no pensaba que me iba a gustar tanto esta serie, yo he visto hasta la tercera temporada, por eso está así como más bajita, he visto hasta la tercera temporada porque la veo por Amazon Prime y hasta hace unos días que he descubierto que ya estaba la cuarta y por lo visto la han cancelado, o sea, tenían previsto hacer más temporadas y la han cancelado en la cuarta, así que tengo un poco de miedo a ver cómo termina la cosa porque no creo que termine muy cerrada, pero bueno, ahí está. En el número 8 tenemos Brooklyn Nine-Nine, ha sido mi gran sitcom descubrimiento de este año, gracias a mi novio que me obligó casi a verla porque yo la veía, yo la veía de fondo y yo pensaba que no me iba a gustar, ya os lo comenté en un vídeo y me ha sido amor, patata, forever, Brooklyn Nine-Nine, amo a todos los personajes, me encanta. En serio, si vosotros la habéis visto así de pasada o la veis en Netflix ahí y no os llama la atención, hacedme caso y probad, ver un par de capítulos, de verdad, os vais a enamorar. En el número 7 tenemos a Maniac. Maniac es una de estas series que visualmente es una maravilla, o sea, me explota la cabeza, la amo, es que es lo que yo quiero hacer en mi vida, vale, es Maniac, me flipa, me flipa mucho, la historia me flipó mucho, la disfruté muchísimo. Es verdad que los dos primeros capítulos pueden resultar un poco lentos, pero una vez que te metes en la historia, va rodado, va aumentando la cosa y ya os digo, la recomiendo mucho. Bueno, si no, no estaría en este top. Vale, esta la he puesto en el número 6, ya os he hablado de ella, creo que he estado en el top del año pasado de series. A ver, cómo lo explico. This Is Us. Yo, This Is Us, he terminado de ver la primera temporada, este año y estoy por la mitad de la segunda temporada. Es una serie que disfruto muchísimo, pero es una serie que me afecta tanto emocionalmente que cada vez que veo un capítulo me da el bajón de la vida, o sea, lo paso realmente mal. Entonces, tengo que ver cuando tengo un estado de ánimo muy fuerte para poder soportarla, vale. Entonces, podría estar en el número 1 esta serie, pero de momento está en el 6 porque no la he terminado. Vale, o sea, os lo advierto, es una serie brutal, pero es, o sea, a mí personalmente me afecta mucho. En el número 5, el top de Netflix de este año, La Maldición de Hill House. Tengo muchísimas ganas de leerme el libro de Shirley Jackson. Ya sé que no tiene nada que ver, es un libro que tengo pendiente desde hace mucho. Es un libro que además solo he encontrado en la edición en catalán. Al final me lo voy a comprar en catalán y voy a empezar a leer en catalán por este libro porque es que no encuentro en español, no la encuentro. Para mí es una serie que mezcla maravillosamente el drama y el terror. Yo, a lo que habéis dicho que no os ha dado miedo, yo no sé que os da miedo a la vida, pero yo ha habido momentos que lo he pasado realmente mal y he tenido pesadillas. O sea, no sé el nivel. Seré muy cagueta. En el número 4, La Maravillosa Miss Maisel. Qué maravilla de segunda temporada. Yo la primera la vi el año pasado y la segunda este año. O sea, qué maravilla. O sea, Amy Sherman, te amo, te amo. O sea, haz lo que quieras que yo lo veo. Solo le pongo dos pegas a esta segunda temporada. Ese final, que bueno, realmente era previsible que terminase así. Por las chicas Gilmore ya se veía venir. Y lo segundo es que en Amazon Prime todavía no han puesto, no han doblado la serie. Entonces lo he tenido que ver subtitulado, que no es por eso, es porque la protagonista habla muy rápido. Entonces los monólogos a veces era un poco lío. En el número 3, como no podía ser menos, heridas abiertas. Tenéis el vídeo que hice sobre la serie, que estoy muy orgullosa de él. Sigo viéndolo de vez en cuando y me encanta cómo me quedó. Lo mío me costó, pero me encanta. Bueno, pues eso, pues ir al vídeo y pues veréis lo que opino sobre la serie, sobre la maravillosa adaptación del libro de Gillian Flynn y sobre la maravillosa Amy Adams. El segundo puesto, como no podía ser de otra manera, Glow. O sea, bueno, también tengo un vídeo hablando de Glow. No me voy a extender. Amo Glow, amo la temática, amo la década en la que está ambientada. O sea, perfección, ¿vale? Y... Espera, espera. Tengo que ir a por una cosa para anunciar el primer puesto. Y en primer puesto de mi top de series de 2018 está... Sí, creo que Doctor Who. ¡Mira, mira lo que tengo! Es que es igual y hace el mismo ruido, ¿vale? Bueno, aparte de esto, pues sí, este año ha sido el año en el que me he puesto en serio a ver Doctor Who desde la temporada del 2005, el rebote. Y pues no sé. O sea, encima este año he ido a Londres, he fangirleado lo más, me he vuelto una friki de todo de Doctor Who. O sea, lo quiero todo, todo el merchandising de Doctor Who me lo voy a comprar yo para mi casa. Y además, ayer terminé de ver el último capítulo de la onceava temporada, me falta el especial de Navidad. Y estoy muy happy, muy feliz. Amo a Judy Weitaker, o sea, creo que lo hace genial. Y... bueno, hay cositas. Pero no por ella, sino hay cositas. Y bueno, pues no sé, a lo mejor sí que me decido y hago un especial de Doctor Who. Yo os hablo un poco de mis impresiones, de los doctores que me gustan, los acompañantes y demás cosas. Bueno, si queréis que haga el especial me lo podéis dejar en la cajita de descripción. Si queréis que haga el especial, así lo tiro, así se me ha ocurrido, con Niki de la sombra de Niki Brat, también me lo podéis dejar en la cajita de descripción. Y nada, hasta aquí el vídeo. Un besito. Adiós. Yo no sé si estaba enfocada o no estaba enfocada o qué, porque ya con las gatas y todo jaleo me tengo que ir a comer. Hasta luego. Es que yo no sé si ni siquiera estaba enfocada bien. Amigo.